Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con Java Enterprise Edition, nivel básico, utilizando NetBeans, creado en www.javiermartinez.net. Bien Cibernauta, entonces estábamos acá, quedamos en la parte de la codificación en HTML acerca de si el usuario está conectado correctamente o no. Antes vamos a hacer una acotación aquí Cibernauta, es con respecto a, aquí tenemos en la parte de la base de datos, ve que aquí en los servicios la base de datos tiene la nomenclatura en mayúsculas, entonces vamos a hacer lo siguiente, cambiamos las instrucciones select normales, utilizamos un patrón y colocamos los campos en mayúsculas. Ese es para seguir un patrón, ok, where, aquí, y acá el login sería el otro campo, el primer campo, y password sería el segundo campo, de la tabla, eso por una parte, por la otra, aquí, cuando trajimos de acá, en las propiedades, nos trajimos el display name, y era el database url, lo que teníamos que copiar, entonces lo copiamos, y lo pegamos aquí en el url, es decir, esto de root se va, lo pegamos, y estamos allí listos con esas observaciones, por otra parte, otra de las cositas que quiero hacer aquí, es tirar este catch, para abajo, y quedarme con un solo try, este catch, lo voy a tirar para abajo, acá, ok, aquí, y quito este de acá, que me quedo aquí, para que me quede, simplemente, mi class for name, si, ok, entonces aquí, tenemos una llave de más, eso es, lógicamente, aquí me debería dar, exactamente, quizá me puso en color, rojo nuevamente, porque tengo que colocar un return false, aquí, me lo copio, y lo pego acá abajo, son detallitos, que pueden hacer que el programa falle, ok, muy bien, entonces, guardamos todo, y vamos ahora sí, a la validación, aquí este logger, vamos a cambiarlo, por algo más intuitivo, por un system, como lo hacíamos en el, java standard edition, punto out, punto print, ln, ok, y colocamos error, dos puntos, más, el parámetro, x, punto, get message, esto mismo lo vamos a pasar para abajo, entonces, ahí eso, se ve mejor, ya habiendo resuelto eso, vamos a pasar a la validación, bien, entonces, aquí, verificamos, si no es, ok, entonces, abrimos una llave, y automáticamente cierra aquí una, caso contrario, abrimos otra, y debería, exactamente, darle enter, abrir otra más, para visualizar el mensaje, para visualizar el mensaje, para visualizar el mensaje, vamos a ir guardando todo esto, h1, 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 usuario, vamos a copiármelo, usuario incorrecto, y cerramos, el h1, tenemos que también darle, una opción al usuario, para que, se regrese, para ello, vamos a utilizar, un, a, href, 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 no se ve, como funciona aquí el href, parecido a, php, le coloco, le coloco, una barrita aquí, le coloco el archivo, donde quiera que vaya, que es el index.jsp, 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 y coloco otra barrita, y la comilla, entonces, cierro aquí, y ahora si puedo colocar aquí, regresar, en el else, podemos colocar, usuario correcto, en realidad, eso no es lo que vamos a mostrar, vamos a ejecutar, lo que queremos es probar, que esto funcione, si, entonces, utilizamos, prueba Rafael, o Javier, utilizamos cualquier password, le damos ingresar, me debería decir, usuario incorrecto, y darme el chance de devolver, perfecto, pero si le doy a admin, admin, me debería ingresar, me dice, usuario correcto, perfecto, entonces, allí al usuario correcto, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a colocarle, acá, una serie, de, enlaces, que nos van a permitir, ingresar, en este caso sería, incluir, incluir, jsp, le damos incluir, acá, le damos modificar, modificar, jsp, modificar, ok, por acá, le damos eliminar, 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 jsp, le damos eliminar, como título, eliminar, y por acá, le colocamos, listar, 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 jsp, y listar, aquí como título, entonces, a esto, para que no se vaya a ver, una continuación del otro, vamos a colocarle aquí, un carácter de salto de línea, br, y se lo pasamos a todos los demás, ok, aquí, br, aquí, br, aquí, br, y por acá abajo, br, bien, entonces, vamos a guardar acá todo esto, si, y entonces, pasamos, a visualizar, ejecutamos, nuevamente, le damos entonces, jsp, cualquier clave, ingresar, usuario incorrecto, regresamos, le colocamos, admin, admin, y allí debería tener mi página, para incluir, modificar, eliminar, y listar, en login servlet, ok, entonces, acá, le voy a dar a regresar, para entonces, comenzar, con nuestra página, de incluir, datos, a partir, del video, número 12, de esta serie, te mando un abrazo, cibernauta, y nos veremos, en el video, número 12, hasta entonces, un abrazo, 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 un